Ella puede tener su pareja, yo puedo tener mi pareja sin ningún problema. ¿Tienes? Juan Soler anuncia que tiene un romance. En medio de una entrevista en la que dejó claro que es un hombre soltero y que su ex mujer está en todo el derecho de iniciar un romance con quien desee, el histrion reveló que él también está en ese plan. No pueden soportar que uno diga la verdad, que sea honesto, que sea civilizado y que hable desde el corazón de una relación que fue tan maravillosa y que sigue siendo maravillosa en otro plano. Ella puede tener su pareja, yo puedo tener mi pareja sin ningún problema. ¿Tienes? Sí, así como la escuchan. Y es que Juan Soler no solo dijo que no está celoso de que su ex esposa Maki Soler esté saliendo con alguien, sino que reveló que, aunque no es oficial, está intentando darse una nueva oportunidad en el amor. Este, todavía no, estoy en eso. ¡Estoy yo! Estoy en eso. Estamos en eso, Juan. Pero cada vez que vean en eso. Ah, y lo del Instagram. Nada de lo que escribo en Instagram se lo escribo a Maki. Sin reparos, al ser cuestionado por Gustavo Adolfo Infante sobre este tema, el galán de telenovelas como Cuando me enamoró, puntualizó que no hay nada aún, pero que sí está en eso. Este, todavía no, estoy en eso. No. Seguido, aclaró que nada de lo que escribe en Instagram se lo dedica la madre de sus hijas, revelando con qué frase se dirigirá a su nuevo amor. Este, cuando lea misterioso amor, es para este misterioso amor, este, que no puedo decirlo por, bueno, por guardar las formas también, porque soy así. De igual manera, explicó que el motivo por el que no ventilará el nombre de esta misteriosa fémina es porque prefiere guardar las formas, además de que es celoso con su vida privada. Cambiando de tema, Mónica Noguera se deshizo en elogios para su compadre, asegurando que cae gordo solo de enlistar las cualidades que tiene. Asimismo, Michel Rubalcaba le explicó que en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, él debería representar al Sol de México, pues posee rasgos similares con el artista. Con la familia no se metan, pero bueno, sí, mis hijas están sensacionales y van a aceptar a su papá siempre. Y es increíble que cuando uno de viva voz o en persona da una noticia, no respeten eso, es como si nosotros viviéramos la mentira como mienten ellos. Yo anuncié mi separación con Maki hace un año exactamente y ya llevábamos casi dos partes separados, entonces viviendo entre que vamos y volvemos. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.